¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Yo estoy muy, 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 muy feliz el día de hoy. Estoy muy emocionado. No sé si recuerdan a Akiba, hija de Kler. Ella se fue a vivir con su papá, Zeus. Entonces, como muchos de ustedes han estado preguntando qué pasó con Akiba, se me ocurrió que como tenemos a Kler, a Koko, a Kalon, a Kumi y a Aria juntos, podríamos hacer un día en familia con Akiba. Estamos muy felices, estamos también un poquito nerviosos de lo que vaya a pasar. De hecho, en la mañana Karen, Lesslie y yo estábamos platicando sobre esto. Oigan, hoy es el gran día. ¿Están emocionadas? La verdad es muy nerviosa. ¿Cómo pueden dormir? No, porque yo no sé qué van a hacer mis bebés. ¿Crees que ustedes van a hacer? Yo estoy muy nerviosa, hasta mi corazón como que late muy rápido porque como es la berrita del medio y la que tenía más conexión con Kler, estoy súper nerviosa de que pues sigan teniendo esa conexión a pesar de que pues tiene un buen equipo que ya no se ve. Yo creo que sí la va a reconocer Kler y la va a besar cuando la vean. Oigan, yo sí creo que va a ser así, que me va a chupar y chupar y chupar. Ay, yo lloro. Yo también, estoy muy emocionada. Ya quiero que llegue. Oigan, acabo de llegar, estoy muy emocionada y muy feliz, estoy a punto de verlo. Es que no tiene ni idea de lo que estoy sintiendo, es como pum, 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 mucha emoción. Ya tiene muchos meses que no la vemos, es como ver a un hermano que tiene mucho tiempo que no ves. No way, buddy boy. No way, buddy boy. No way, buddy boy. ¿Te acuerdas de mí? ¿Sí te acuerdas de mí? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Estás a punto de ver a tu familia otra vez, muñequita, ¿estás feliz? Aquí está Kiba, creo que está recordando todo lo que vivimos juntos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y ahorita pues ya nos fuimos a la casa para que vea a su mamá, a sus hermanos y a Karen y Lesslie. ¿Estás lista? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Kiba está muy inquieta, no sé si sí se acuerda o nada más es como, bueno, me dejaron contigo, te voy a dar besos para que no me hagas nada malo. Ahorita llevamos camino a la casa, no sé cómo va a reaccionar con Karen y Lesslie con todos los demás y ahorita que la veo está muy grande, está mucho más grande que Kumi. Ahorita que lo veamos a los tres, vamos a ver qué tanto han cambiado, o sea, ya quiero ver a los tres juntos de nuevo. Ok, Rafa, ya casi Rafa llega, nos acaba de avisar que ya que sí llega, vamos a guardar a todos ellos para que pueda llegar tranquilamente y no todos lo aplacen. ¡Ya te quedan de pronto! ¡Venga! ¡Aquí se van a quedar mientras nosotros recibimos a Kiba! ¿Estás lista, mami? ¿Estás lista para ver a todos de nuevo? ¡Aquí va! ¡Ay, voy a llorar! ¡Vente, mi vida! ¡Ya tiene confianza conmigo! A ver, ve con Karen y Lesslie. ¡Ven, Kiba! Kumi, Kalon y Akiba son súper nerviositos porque su papá es mediosito y Kler también, entonces como que heredaron esto. ¡Estoy en shock! ¡Mi niña! ¡Tiene las ojos de Kleron! ¡Enhorabuena! ¡Mami! ¡Pero es de esa fe! ¡Mira, está oliendo! ¡Ven, ven! ¡Se fue a explorar la casa! Yo creo que ahí va a ser el reto, el que aquí va a se acerque a nosotros. ¿Qué? ¿Cómo le hacemos? Atrapa. Atrapa, así. ¡Ya, Tavé! ¡Ahí está! ¡Ya la tuviste atrapa! ¿Se acuerdan de su ovejito? ¡Ay, sí! ¿Te acuerdas que tenía un pochito? ¡Ay, sí! ¡Ay, qué viejito! ¡Hola, mami! ¿Están listos para que empiece a conocer a Rota Pocada? Pues sacamos primero a Kumi y a Kalon, ¿no? Sí. Ok. Llega el momento más esperado de este día. El reencuentro con sus hermanos, con Kalon y con Kumi. Ya fue Lesslie por ella. Está oliendo, está oliendo. Dice, ¿qué pasa en esta casa? Detecto otros seres, pero no los veo. Va a salir Kumi y Kalon. Ok, ya tenemos a los hermanitos. ¡Ven, mamá! ¡Mi mamisita! ¡Ay, vengan! Ok, espero que no se enojen porque Kalon se ha vuelto un poco enojón con otros perros, porque aprendió de Kler y Kler es una pocas pulgas, bruñona con otros perros que les ladran. Entonces cuando salen a pasear, Kalon aprendió de Kler. ¿Listos? Sí. Les dije que Kalon es medio agresivo. No, Kalon. Tienen que acordarse, tienen que acordarse, yo estoy seguro. Acuérdense, hermana. Mira cómo se puso. Ay, como erizado. Así se le pone el pelo a Kler de la espalda. Kumi también está igual. Acuérdense, eran tres. Es que fue muy pequeñitos y ha pasado muchos meses. Kumi y Kalon, nada más están oliéndola, no la dejan en paz. Bueno, vamos a hacer una terapia para que recuerden, mientras vamos a sacar a Coco y a Aria. Ellos son muy amigables. ¿Qué pasó? Bienvenidas visitas. Oigan, tengo una sospecha, creo que ustedes sospechan lo mismo que yo. Sí, ¿verdad? Cuando yo venía en el carro, me di cuenta que las chichitas de Akiva están muy grandes. ¿Está embarazada? Yo creo que sí. Ahorita está como apenas en las primeras menstruaciones, entonces probablemente... No, es porque menstrué y se le hinchó la chichi. Pues a Kler nunca se le hinchó. Sí, ¿tú por qué no andas ahí atento? No, pues vamos a desmentir esa teoría hablándole a su mamá. No, creo que sí. Bueno, le marcamos al rato. Vamos con las siguientes, ahora es Kler y Coco. Ellos son muy amigables, no va a haber problema. Ok, ya nos levantamos para que no esté en brazos y se sienta protegida y empiece a tener más contacto. Coco y Aria son los dos. Mira quién hizo. Les digo, Aria es súper, súper tranquila. O sea, ella es como, ah, ella es su onda, ella está. Ya se fue, como de bueno. ¿Alguien dijo no? Papi. Con sus pasos de abuelito, ¿qué le importa si se regresa? Es que está nervioso, no sé por qué. A ver, yo lo voy a traer. Llevarlo, papi. Agual tráselo de arriba de sí. Ahí están. Lo ignoró. Pues es que Coquita es muy miedoso con perritos que no son su familia. ¡Ay, todos contra ella! Mira y Aria nos paró, que se oigan tranquilos, hijos. Tenemos que quitar a todos y que sea solo mamá e hija. Ok, yo me llevo a los bebés. Yo creo que a sus hermanos, todavía les falta un poquito más convivir con ella para recordarla, pero pues porque eran muy chiquitos, pero Kler en definitiva sabe que es su hija. Yo creo una cosa, sus tíos se pueden olvidar de ti, pero tu mamá no creo que se olvide de ti. ¿Listos? ¿Sí? Sí. Creo que la reconoció. Sí, creo que sí la reconoció. ¿Crees que sí la reconoció? Sí, pues está llorando, Kler no llora, les ladra y muerde. ¡Ay no! ¡Ay no, voy a llorar! ¡Ay no! Voy a llorar. Sí, sí la reconoció porque la hubiera ladrado. Kler no es así, Kler ve un perro desconocido y se lanza a ladrar. A morder. Sí, le está dando besos, le está dando besos. Sí, yo les dije que sí se iba a acordar su mamá de ella. Su mamá se acortó, dice mi niño. Pues Karen los tuvo en su pancita y los cuidó, mientras ellos eran unos chiquitos, ¿cómo no se va a acordar? Kiba creo que no se acuerda de su mamá, pero su mamá sí la recuerda. Sí, a Kiba no, pero su mamá sí la recuerda. Mami, te trajimos a tu bebé. Está en shock, ni siquiera se mueve, es como… está entendiendo lo que pasó. Estoy muy feliz de que Kler haya reconocido a Kiba. La reacción de Kler era la que más me preocupaba. La naturaleza es sabe y aunque no recuerden ellos, con su olor se recuerdan y obviamente Kler la reconoció así. Yo les dije que las mamás nunca se olviden de sus hijos. Amé la reacción de Kler, fue muy, muy hermoso. Yo creo que de ahora en adelante durante este día las cosas van a ir muy, muy bien. Ya no van a estar tensos los demás perritos y van a poder convivir todos muy, muy bien. Kler les va a transmitir ese sentimiento de que la acepten y de que ella es parte también de la familia. ¡Ay, cómo estás, efectiva! A disfrutar mucho este día porque creo que vienen muchas, muchas cosas para ellos. Vamos a sacar a todos. ¿A Kiba está lista? ¡Ya! ¡Vienen todos! ¡Woohoo! ¡Ya está! Sus hermanos son los más extrañados, ¿verdad? Sí, es como porque hay alguien nuevo en esta casa. No sé si ustedes se acuerdan, una de las últimas veces que vimos a Kiba, hicimos una competencia para ver sus habilidades. Porque ganó a Kiba, fue la reina. Bien, estamos ahora en nuestra prueba de inteligencia. ¡Vale a ganar a Kiba! ¡Vale! 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 ¡Ay, no! Es muy chiquita y se resbala. A mí me gustaría saber si siguen teniendo esas mismas habilidades, así que creo que deberíamos replicar una de esas pruebas. A mí me gusta la idea. Tú lo vas a hacer. Yo creo que Kumi lo va a hacer. Kumi confió en ti. Los que vieron las competencias pasadas recordarán que había una prueba con estos conos que están aquí. Lo que hacíamos en esa prueba era poner un poco de comida debajo de una de esas y que los acá los encontraran, a ver quién era el más rápido. Voy a esconder esto para Kumi. Aquí lo coloqué. ¿Lista muñequita? Sí. Ahora, búscala, búscala. Ahí no está. Así que vamos a ver si esto cambió. Pues iniciamos las competencias. Calón, la vez pasada te quedaste sentadito y no quisiste correr. Si quieres abogar de su lugar, espero que esta vez sea distinto. Voy a confundir a Calón. 1, 2, 3. Calón, tú puedes, tú puedes, tú puedes, papi. Tú puedes, tú puedes. Calón, por Dios, Calón. Ay, es lo mismo que la vez pasada. Mientras ellas están buscando, este niño está acostado. Me vamos a sacar caras verdes. Hay que comer, hay que comer. Ya la encontró. Tardó 23 segundos. Ay no, no puede ser que esto es lo mismo que la vez pasada. Muy bien, 23 segundos, me llevo al primer competidor. Muy bien, siguiente competidora. Traigo a la princesa, la reina de todo, todo. Es la que ganó siempre, arrasó. Lo encontró, lo encontró. Le está haciendo demasiado bien. Muy bien. En primer lugar, aquí vas mi mamita. O la que fue entrenada de bebé por mí. A ver, aquí va. No la distraigan, ella está concentrada. Por favor, por favor. Calón hizo 23 segundos. Vamos a ver cómo le va. Aquí va. 1, 2, ya. Puede ser, va a ganar otra vez esta idea. Ya me encontró. ¡8 segundos! ¿Qué? ¿Para que se diga? Ya voy. ¡Ay, ay, ay! Lo volvió a hacer. ¡Sí! Lo volvió a hacer. Aquí va, ¿qué onda contigo? No, a ver, Kumi tiene que salvar el horno. Es el turno de Kumi. Aquí ya tenemos la cartita. Kumi, mami. Este cajita, cajita. Mira, es muy ligadico. Mira. Mira, mira. Kumi se está lista para correr. Kumi se está lista para correr. Aquí. Empieza ahora. ¡Ve, mami! ¡Ve, mami! Aquí, mira. Lesslie, Lesslie no. ¿Qué es de esas ayudas? Lesslie, Lesslie no me ayudes. ¡Kumi, kumi! No, Rafael no. Yo sí le ayude a Kalo. Ninguno. Mira, aquí hay comida. Lesslie no. Aquí. ¡Ay, no! ¡Ya le gustó! Lesslie ¿qué es eso? Es super trampa. No, así también le pasó a Kali. ¡21 segundos! ¡21 segundos! Segundo lugar. Oigan. Esto ya se repite. Estamos repitiendo lo mismo de la vez pasada. ¿Qué onda con estos niños? Todos han aprendido. Pues así nacieron, unos nacen queen, otros nacen sentados, otros nacen... Tienen que ayudar. Así es la vida. Oigan, no sé si recuerdan esta competencia. Lo que tienen que hacerlos acá acá es encontrar este cerecito de carne que vamos a poner dentro de esta acá. No lo van a poder sacar por aquí que va a ser la manera más fácil a su vista de hacerlo. Tienen que hacerlo por atrás. Entonces esta es la competencia de inteligencia. ¿Calón, están listos? No. Una, dos. Solo hay una forma de sacarlo y es por atrás. A ver si lo descubren. ¿Y con Lesslie? ¿Cuánto fue? Cinco segundos. ¡Cinco segundos! ¡Me acordaste! ¡Me acordó! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ya se acordó de mi asustra? ¡Ya se acordó! ¡Listo! ¡Sí! A ver. A ver, vamos aquí va. Vamos a ver a mi competidora. Ok, la caja la voy a poner aquí. Y aquí va. Eso. No lo pierdas de vista. Sí. Listo. Tú me dices. ¡1,2,3! ¡Va! ¡Ay! ¡Ya perdieron el plan inviante calor! ¡Ya! ¡15 segundos! ¡Ay, la compaste! ¡15 segundos! ¡Ay, la compaste! ¡15 segundos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sigue Kumi, Lesslie! Voy por ella. ¡Última competidora! ¡Kumi! ¡Vamos a llevar allá! Última competidora. ¡Ay! ¡Me va a morrer el dedo esta! Ok. Lo colocamos dentro. ¿Está Kumi? ¡Ya! ¡Eso! ¡Kumi, por Dios! Esto es solo la taja. ¡Leslie, me ayuda, por favor! ¡Rájate para acá! ¡No resuelvelo, Kumi! ¡Tienes que poder! Lo mismo de la vez pasada. ¡Ya logró! ¡Lo logró! ¡Ya lo logró! ¡Ya lo logró! ¡Ya lo logró! ¡Ya lo logró! ¡Liña por 3 segundos! ¿Quién quedó el primer lugar? ¡Kalón! ¡5 segundos! ¡Aquí va Kumi! ¡Logramos darle la vuelta a las competencias de la vez pasada! Esta vez Kalón, el inteligente y guapo ha ganado esto. Falta una última competencia. Vamos a hacer una prueba de velocidad. Esta va a ser la meta, entonces vamos a correr aquí. Los que logran llegar primero a aquella meta son los que ganan y van a correr desde el cuarto de Rafa hasta la meta que va a estar aquí. Esto siento que es como una competencia de cabalos o algo así. Ok, esta es la competencia de atletismo del día de hoy. ¿Están listos para las olimpiadas? Hagan sus apuestas en este momento en los comentarios. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Kumi, Akiba o Kalón? ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Quién es? ¡Ya llegó! ¿A quién llegó primero? ¡No sé! Final de fotografía. Vamos a ver el final de fotografía para ver quién llegó primero. Acabamos de ver el final de fotografía. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Aquí va a venir! El cuadro por cuadro cuando va llegando y se avienta, o sea, un IVA en la delantera y de repente ¡pum! Se avientó Akiba. Parece que tenemos una ganadora el día de hoy de las competencias. Y sigue siendo la ganadora de la familia. Muy bien Akiba porque eres una ganadora de esto por día. Oigan, Karen está un poco alterada porque creo que ya se dio cuenta que sí está embarazada y no es que nada más están gorditas sus chichitos. Es que no la pasa. Esto no es normal. Ve esto. No, no, no. No, ve esto. Me va a dar algo, me va a dar algo. Karen, pero ¿por qué? Pues no sé. Vamos a ver esto. Yo no estoy saliendo de esta duda. A ver, márcale. Vamos a marcarle. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? También. Estamos muy felices. Estamos muy felices. Esta lera está preciosa. Y de hecho cuando Kler la vio, empezó a llorar y le empezó a hablar todo tranquilo. Y iba detrás de ella. Ay, sabe que es su hija. Dios mío. Sí, estamos muy felices. Es súper tranquila, súper tranquila. Sí, oye Moni, también nos dimos cuenta de una cosita. ¿Aquí vas a embarazada? Pero no hay carne, no hay comida. Solo tengo esto, Rafa. Rafa, tú eres el elegido. Te sacrificas por la tribu. Siempre soy el elegido. Ay, Cumi. Cumi está volviendo. Vamos a ver, son hermosos. Cumi, mami. Cumi. Ay, mami. Cumi. ¿Qué pasa? Ay, no. Cumi.